1-1-1, grabando. ¡Amorfitos! ¿Cómo están, amorfitos? Bienvenidos al episodio número 29 de Artillería Pesada, el blog podcast más mamado de Internet. Y como ya vieron en el título, amorfitos, hoy les traigo el review de este pre-entreno, pre-workout de Gaspari, que es el Super Pump Max. Así que vámonos. Así es, amorfitos, fíjense que en el último mes, más o menos, mes y medio, he estado tomando este pre-entreno, este pre-workout de Gaspari, que es el Super Pump Max. Me llamó mucho la atención. Un día que estaba en Internet, echando el ojo ahí a algunos ingredientes, y me encontré con esta fórmula de Gaspari, y me pareció bastante interesante. Dije, güey, pruébalo, y les puedes dar el review a los amorfitos. Creo que es una muy, muy buena opción. Está bastante, bastante bueno. Me llamó la atención cuando lo encontré en Internet, que cubre como esos cuatro factores, o esos cuatro aspectos, que siempre estamos buscando durante los entrenamientos. Esta mezcla ya lleva varios, varios años en el mercado. La han modificado muy, muy poquito, por lo que tengo entendido. Le han agregado cosas, le han aumentado un poquito el gramaje, le han quitado gramaje de otros lados, pero ahí sigue después de varios años, lo cual habla de su buena reputación y que así sirve. ¿Me entiendes? ¿A qué me refiero con que cubre cuatro aspectos fundamentales cuando estamos en el gym? Obviamente cubre el factor de darnos energía, es para que no llegues ahí como que arrastrando la cobija al gimnasio y al entrenamiento y pues no saques así como que provecho de ese tiempo que estás invirtiendo. Entonces, esa parte la cubre perfecto con la cafeína y la taurina. Cubre también el factor de los BCAAs. Obviamente, cuando estamos entrenando, siempre se desgasta el músculo y los BCAAs nos ayudan a proteger un poco al músculo durante los entrenamientos. También cubre la parte del óxido nítrico. Siempre estamos buscando tener una mejor vasodilatación. ¿Para qué? Para tener unas repeticiones más sólidas y una fatiga mucho menor durante cada set. Eso también lo cubre. Y la parte cognitiva, que creo que también es un punto a destacar, siempre estamos buscando esa parte, estar concentrados, estar enfocados, estar metidos totalmente a nivel mental con el entrenamiento y con lo que estamos haciendo. Creo que esos cuatro elementos son los principales que siempre estamos buscando y ellos con este Super Pump Max lo cubren perfectamente. Entonces, el sabor está muy bueno. Si lo tomas 30 minutos antes de ir a entrenar, está bien si es que no tienes tanta experiencia tomando este tipo de suplementos. Si ya tienes un poquito más de tiempo tomando pre-workouts, tómalo unos 40 minutos antes. A mí me ha servido mucho mejor 40 minutos antes que 30 minutos antes. Incluso lo he tomado como 45, 50 minutos antes de irme a entrenar y lo he sentido totalmente distinto que si lo tomo con 20 minutos antes de entrenar o 30 minutos. Entonces, es súper seguro, súper, súper seguro, tanto para hombres como para mujeres. Si no tienes tanta experiencia y no quieres así como que una súper explosión de energía y no sabes cómo controlarla y todo ese tipo de cuestiones, esta es una muy buena opción porque no es tan agresivo. Si tienes experiencia ya tomando este tipo de suplementos y sabes cómo funcionan, la verdad es que también está muy bueno. La media yo diría que son dos scoops. Si no tienes tanta experiencia, toma un scoop. Si ya tienes algo de experiencia, toma dos scoops. Y si ya eres así un saiyajin y todo un pro en el gym, con tres scoops vas a andar con todo. No te recomiendo que tomes tres scoops todo el tiempo porque uno, te vas a acabar el suplemento de volada y dos, te acostumbras a esa dosificación y al final de cuentas llega un punto donde ya esa dosis ya no te hace nada y ya sientes que el producto no sirve, pero más bien ya creaste tolerancia. Creo que los tres scoops sirven perfecto cuando tienes un entrenamiento durísimo o sabes que vas a entrenar durísimo. Por ejemplo, yo lo he hecho nada más una sola vez y la verdad es que me cayó muy bien. Sentí muy bien el entrenamiento. Échenle un ojo al Super Pump Max de Gaspari. Créeme que va a ser una muy buena opción y va a ser una buena compra. Y bueno, habiendo dicho esto, recuerda que nos encuentras en artilleriapesadestore.com Nos encuentras en Facebook, nos encuentras en Instagram, nos encuentras en Twitter. También estamos en YouTube en nuestro canal de YouTube y en audio estamos en iTunes, estamos en Spotify, estamos en Google Podcast, estamos en Tuning y en un montón de plataformas más. Así que no tienes pretexto para no escuchar el contenido que sacamos aquí en Artillería Pesada. Recuerda que la intención de Artillería Pesada es hacer crecer lo más que se puede a esta comunidad, de hacer llegar este mensaje a el mayor número de personas posible. Así que regálanos tu like, regálanos un comment, comparte el contenido. Es lo único que les pedimos para seguir creciendo. Y ya sabes, toma en cuenta esta pinche información que te estoy dando. No dejes que termine el año sin que completes un solo objetivo que te hayas planteado a principios de año. Cumple uno. Ya el siguiente año vas a poder tener un mindset diferente y vas a poder completar más objetivos. Pero no dejes nada más porque ya se va a terminar el año que ninguno de tus objetivos que te planteaste no se cumpla. Entonces, amorfitos, nos estamos viendo en el siguiente episodio de Artillería Pesada. Cuídense mucho. Saludos. ¡Bum!